Estamos trabajando en lo que hace a las redes de media tensión y de baja tensión. Quedaría por ahora sin hacer lo que es el alumbrado público, pero calculo que dentro de poco también va a ser algo que se contrate para que lo ejecutemos. Para que la gente que no sabe dónde está ubicado, vamos a referenciarlo. El loteo está en la ruta saliendo hacia Tancacha. Es un loteo importante. Desde la infraestructura de media tensión cuenta con línea protegida, que es la nueva tecnología que estamos utilizando en la construcción de líneas de media tensión. Tres subestaciones de 250 KVA cada una. Esto te da un poco ya la magnitud del emprendimiento. Y la red de baja tensión toda hecha con postación de cemento, como es ya una norma, digamos así, en la cooperativa. Y cable preensamblado. Por el momento estamos trabajando con dos cuadrillas, llevando a cabo todo este tipo de tareas. Si bien la postación se había hecho en una primera etapa, ahora se está terminando todo lo que es el tendido de cables y el armado de las subestaciones. En esto uno sabe que corresponde a programas que tienen un tiempo de aplicación y que luego se va proyectando sobre la marcha. ¿Cómo continúan estas tareas? Por eso se va trabajando así, en etapas y con pautas ya preestablecidas. Exactamente, exactamente. La primera etapa, como te decía, fue la postación. Esta segunda etapa es todo el tendido del cableado, ya sea de media y baja tensión, más el armado de las subestaciones, que entendemos que para fines de julio ya habríamos concluido con las tareas. Restaría una tercera etapa que todavía no está definida, que es el tema del alumbrado público. Uno entiende que cuando este loteo ya complete su venta y la persona ya tenga hasta su casa propia allí habitando, va a tener con la presencia de estas subestaciones cierta autonomía con respecto al alumbrado en ese sector. La cooperativa tiene esta intención de ir subdividiendo la ciudad en distintos tramos ante eventuales cortes o necesidades o demandas enérgicas. Exacto, sí. Se ha proyectado de esa forma para que no esté todo el loteo dependiendo de una sola subestación. Entonces cualquier tarea que haya que hacer en una de ellas, se afecta solamente una parte. La idea y en lo que se va trabajando es tratar de que haya mayor cantidad de subestaciones para reducir el número de usuarios que están vinculados a la misma. Ante cualquier eventualidad, también es menor la cantidad de asociados que quedarían sin el servicio de energía. Bien, una vez terminado toda esta etapa, se harían las pruebas necesarias para corroborar que el trabajo esté terminado y pasar a una etapa de espera de posible licitación para el alumbrado público. Sí, sí, sí. Eso todavía está pendiente. Sí, una vez terminada la construcción de las líneas, se programa un corte de energía, que ya vamos a ver bien qué día lo hacemos, por lógico que siempre se informa, es un corte programado, para poder conectar toda esta nueva red de media tensión a la red existente, para poder alimentarla. Bueno, esa es una tarea que generalmente la programamos un día domingo, bien temprano, cosa de causar los menores inconvenientes posibles a las personas que estén alcanzadas por el corte. Bien, con este material que se está realizando, ¿es todo material que la cooperativa ya cuenta con la compra y, digamos, el estoqueo propio de los materiales para las obras que se van necesitando? Sí, sí, sí. Eso ya es una costumbre, digamos, o una forma que tiene la cooperativa de trabajar, de tener en stock permanente, en almacenes, todo este tipo de materiales. Recuerden que son materiales que a veces no se consiguen en proveedores locales, no es fácil de conseguir. En el tema del cableado, en estos últimos tiempos, los plazos de entrega de material son bastante largos, por lo cual hay que tener toda una programación previa de compra de materiales, todo se hace por concurso de precios, y una vez de eso, ver, pautar las entregas. Y bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de comenzar la tarea para, una vez que arrancas, tener todos los materiales disponibles.